He titulado esta presentación como artículo tercero de la educación al centro, dado que cuando Ángel me invitó en primera instancia me pidió que hablara del concepto de calidad de la educación y después Hugo me pidió que a ver si podíamos también discutir el concepto de excelencia. Son temas muy grandes, pero voy a tratar aquí de hacer un pequeño resumen para tratar de demostrar por lo menos mi posición de por qué no considero que ninguno de los dos conceptos debería ir en el artículo tercero constitucional. Esto para dejar el concepto de educación simple y llanamente en el artículo tercero. Lo que yo hablo desde la pedagogía, no soy jurista, y por lo tanto lo que me interesa, digamos, es el espíritu, como dicen los juristas, pero del artículo tercero. Voy a tratar de exponer principalmente el problema de las distinciones y desigualdades culturales, de clase, de género, incluso de raza o etnia, y epistemológicas que cada uno de estos dos conceptos, desde mi perspectiva, ocultan. De manera general, puedo decir que el concepto de calidad o excelencia, que vaya en el artículo tercero, es una especie de pleno onasmo o una redundancia. Todo Estado, por principio, debe tener el objetivo de dar una buena educación a su población. Entonces, ¿qué implican estas palabras? Implican concepciones de clase, de cultura, de saber, de saberes escolares, que en sí mismo, desde mi perspectiva, minan las propuestas de igualdad y equidad que ambas palabras sostienen defender. Otro asunto, a mi parecer, es que ambas palabras sobresimplifican la complejidad de los procesos educativos e incluso de los propios sistemas educativos. Pues uno, el de excelencia, está muy concentrado en un estatus social y el otro está mucho más centrado en la vigilancia del sistema. Y ambos rechazan o soslayan los procesos educativos o la discusión de lo que es la educación, que es algo que mencionó Alicia y que también han mencionado en la mesa anterior. Metafóricamente y de manera provocativa, voy a decir que en cierta medida hay una cuestión de clase o de saber especializado que están promoviendo una especie de proceso civilizatorio de aquello que el vulgo, lo popular, debe aspirar o debe responder a ciertas indicaciones y obediencia. La excelencia va a enseñar las buenas maneras, va a enseñar lo que es una cultura de ser excelente y la calidad va a promover como un saber honorable y técnico, enseñará a las hordas populares que engrosan las filas docentes de nuestro país las buenas maneras de una república platónica en que los sabios y su técnica gobiernan sobre ellos por mérito. La enseñanza le enseñará el camino de la meritocracia exenta por cualidades de toda corrupción, favoritismo y clientelismo. Eso es básicamente lo que quiero exponer y voy a profundizar un poquito más sobre ambos conceptos. Excelencia es un concepto en principio elitista. Si no lo consideran, piensen en quién es su excelencia y todas las implicaciones de clase que tienes. Además, la excelencia se define en primer lugar por lo que no es, que es el vulgo, las clases populares, los diferentes sectores de la población que no son la aristocracia o la alta vulgosía en un país. Y esto produce una distinción fundamental del concepto de excelencia y la contribución a la definición de los atributos de excelencia que ya Bourdieu explicó y demostró ampliamente en la distinción. La excelencia educativa no se exime, no logra liberarse de esta concepción. Y si no, piensen en la publicidad educativa de las diferentes escuelas privadas. ¿Qué están promoviendo? Promueven un nivel de excelencia que se distancia de ese vulgo y que además promueve un sentimiento fundamental, que es el deseo de aspiración de clase. El concepto de excelencia trae consigo una aspiración de clase. ¿Y cómo es esta clase? ¿Cuáles son estos atributos y quiénes lo defienden? La palabra excelencia en la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es clara en este aspecto. Y desde mi perspectiva no conozco los tejemanejes de la política, pero parecería ser más una palabra proveniente del grupo de Esteban Muctezuma. Pero bueno, más allá de eso, la cultura de excelencia está atravesada por clase. Eso es lo que lo muestra Bourdieu. Pero también lo que ha mostrado estudios sobre excelencia educativa en contextos postcoloniales, por ejemplo en Nigeria u otras partes de África o en Asia, es que también está en estos países atravesados por la cuestión de cultura, de raza, y no hay que soslayar menos de género. Es la cultura de excelencia la cultura del hombre burgués, blanco y occidental. Eso es lo que ha predominado a escala global, que ha impactado de notable manera en las políticas de excelencia educativa en educación superior, pero eso es lo que promueve. Ejemplos más neoliberales y más contemporáneos, se puede ver en aquel famoso documento que ha marcado en buena parte las políticas globales de educación neoliberal, que la hizo la Comisión Nacional por Excelencia en Educación, que fue la Nación en Riesgo, que fue una de las principales banderas de las reformas educativas de Ronald Reagan. Entonces, esto, y me voy a ir rápidamente, nos haría preguntar, si hacemos caso a la iniciativa del artículo tercero de AMLO, si la música va a ser el arte de preferencia o privilegiado, ¿qué será lo que es la excelencia? ¿Arbopart en Bellas Artes? ¿O los Tigres del Norte en un palenque? ¿Sí? Por supuesto, la excelencia, como está a nivel global, va a decir Arbopart, pero ahí hay una cuestión de clase, de trabajo, y por supuesto, insisto, hay cuestiones de género. Es una contradicción por principio hablar de proceso de excelencia educativa en una educación de masas, porque la excelencia requiere justamente la distinción de clase, de género y de cultura. Entonces, la excelencia educativa, a pesar de que mantiene una dimensión pedagógica mayor que la de calidad educativa, es un proceso civilizatorio en donde los mexicanos aspiraremos a ser gente de excelencia. La calidad educativa, por su parte, que es un concepto mucho más sólido en el ámbito educativo que el de excelencia, sin lugar a dudas, por la discusión internacional, tiene una característica que la distinción se fundamenta en la meritocracia y tiende a omitir de la discusión toda propuesta pedagógica. En esto, quiero mencionar que pueden verse muchos ejemplos de lo que hemos vivido, pero de manera más obvia es que la E de educación estuvo durante seis años y sigue hoy en día suplantada por la E de evaluación. Entonces, hoy en día lo que hace la educación de calidad de educación es descentrar el problema educativo, la conformación o la interpelación de modelos de identificación o las relaciones intersubjetivas que se producen en los procesos educativos para observar y concentrarse en los mecanismos de evaluación. Sus propias dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad, aunque se pueda ver otras como impacto según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, va a marcar que no hay ningún elemento pedagógico. Se puede decir, bueno, relevancia y pertinencia tienen que ver un poco con los contextos de cada uno de los procesos educativos. Sin embargo, no trabaja el tema de esto. Y esto ha generado, además, la calidad de la educación y las políticas de la educación, una jerarquía de saberes que yo denomino el arrebato de la palabra. Este es un arrebato de la palabra del largo alcance que va en la par, si hiciéramos una gráfica visual, entre el ascenso de nuestro gremio de investigación educativa y el desprestigio social del docente. Van en sentido inverso estas relaciones. Y esto puede verse específicamente en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde el arrebato de la palabra ha dejado de ser un saber pedagógico, didáctico, de relaciones intersubjetivas en el aula, por un saber especializado, de alta calidad académica, sin lugar a dudas, que valora sobre todo el saber evaluar. Y esto genera, a la vez, un proceso de distinción y de desigualdad en donde aquel que sabe evaluar, sepa o no sepa docencia, sepa o no sepa cómo trabajar con los chicos, es quien determina el ingreso, la evaluación, la permanencia, o por lo menos los mecanismos e instrumentos para este control. Y además, ahí existe una idea de experto retomada o de una larga tradición permanente. El grupo de expertos es complicado, no son todos, no es monolítico, ni son así de los neoliberales y los de izquierda, no. Los expertos están en ambos grupos, pertenecen a los dos sectores, es mucho más complicado de lo que estoy presentando aquí. Pero quiero decir, lo que se promueve en este tipo de calidad educativa y lo que hemos visto a lo largo de escalas globales, especialmente de los años 60 a la fecha, es que hay una idea de experto que gracias a su conocimiento técnico está libre de toda corrupción, de todo interés clientelar o de todo interés de grupo. Basta ver, ¿sí? La política y la vida en los laboratorios, como nos mostró Latour, que para los intereses científicos y académicos, el saber puro es bastante relativo con las ambiciones e intereses de los diferentes individuos. Los expertos son sujetos políticos, individuos, con sus intereses, pasiones y sus posicionamientos políticos. Otro ejemplo de esto es cuando hacemos investigaciones sobre por qué las mujeres no pueden entrar al acceso de las carreras de ciencia y buscamos las preguntas en las explicaciones que dan los científicos sobre las dificultades del conocimiento o en la percepción social de las disciplinas. En vez de preguntarnos por qué los expertos científicos, especialmente de las ciencias duras, que es donde menos mujeres entran, mantienen dentro de una universidad una estructura patriarcal mucho más rígida e inamovible que el resto de las disciplinas. Entonces, calculamos que el científico, por ser puro, no puede o no debe, no está inmerso en estas estructuras. El proceso civilizatorio, me quedan tres minutitos para concluir. El proceso civilizatorio en este caso es cómo un gente de ilustres evaluadores enseñaron honestidad, meritocrática, profesionalismo a los sectores populares que invaden nuestro sistema educativo. A modo de conclusión, unos me gustarías al estilo Freinet en las asambleas, que deberían hacerse más en nuestras escuelas, no se incluya ni excelencia ni calidad, porque desde mi perspectiva son elementos que simplemente producen desigualdad, especialmente el de excelencia. En el caso de calidad, sí es un concepto mucho más complejo, mucho más probado, es mucho más sólido. Si se quiere mantener, debería de ser llevado a un proceso de, como bien propone AMLO, de desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que este centro desarrolle medidas del sistema que midan la calidad educativa sin ninguna autoridad sobre los profesores. Y para eso, desde mi perspectiva, no requieren autonomía. Y, como se ha mostrado, la autonomía del Instituto de Evaluación de la Educación no ha sido tan plena. Y es decir, si uno ve las propuestas y defensas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Twitter, por ejemplo, todo su discurso está centrado en esta idea de experto. Si no estamos nosotros, hay corrupción. ¡Ay, hombre! Pues no lo lograron muy bien, la verdad. Entonces, creo que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha producido información valiosísima, pero debería convertirse en un sistema, en un centro de estadística educativa. Y lo siento. Esa es mi opinión y creo que lo que debería tener el centro es un sistema de evaluación donde los especialistas pueden aportar mucho, diseñado, pensado y ejecutado por los propios docentes. Eso es importante desde mi perspectiva. Finalmente, creo que hay que recuperar la dimensión pedagógica del artículo tercero. Por supuesto, recuperar la autonomía de las universidades, ampliarla a las escuelas normales como bien hacen y sostienen la oposición. Asimismo, creo que es más amplia dentro de la diversidad la propuesta de la oposición que la del propio gobierno. Darle mayor nitidez al carácter intercultural, darle más peso al desarrollo sustentable, a los derechos humanos y a la salud. Por supuesto, también creo que debería ser importante. El reconocimiento a la diversidad que sí tiene el proyecto de oposición de, por ejemplo, la diversidad sexual es algo que tendría que estar presente. Al final, sí, considero que se debe retornar la educación al centro, siempre manteniendo el carácter público, laico, gratuito y obligatorio. Y, por supuesto, equitativo, entendiéndolo como la garantía de que el sistema educativo responda en primer lugar a los sectores más desfavorecidos de nuestra República. Ni calidad ni excelencia responden plenamente a estos principios. Muchas gracias. Gracias.